Hemos reunido aquí en Donostia algunos de los candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu al Congreso y al Senado en las próximas elecciones y estamos a escasos días de que comience la campaña electoral y estando como estamos a escasos días no podemos olvidar que venimos de unas recientes elecciones en las que Guipuzcoa votó a Berzale y progresista y convirtió a Euskal Herria Bildu en la primera fuerza política de este territorio. Durante las últimas semanas, sin embargo, tanto unos como otros han intentado frenar a toda costa el cambio de ciclo político en Guipuzcoa pactando con la derecha española para evitar que Euskal Herria Bildu gobierne. Son pactos que no representan el sentir mayoritario de la sociedad guipuzcoana que ha hablado alto y claro en las urnas. Por eso, por eso creemos que Guipuzcoa necesita en Madrid una representación, una voz a Berzale y progresista que no filtre ni coquetee con la derecha española. A nuestro juicio es inexplicable, es injustificable sustentarse en el Partido Popular mientras pacta retrocesos y recortes con la ultraderecha, mientras retiran banderas LGTBI de las instituciones, cercenan derechos y libertades y amenazan con tirar por la borda las políticas de igualdad y todos los avances sociales que se han conseguido en esta legislatura. Creemos que la ciudadanía tomará nota de esto, porque Euskal Herria Bildu es la fuerza emergente que mejor defiende los derechos e intereses de la ciudadanía vasca y que nunca permitirá que la derecha llegue a la Moncloa. Lo hemos demostrado durante estos cuatro años, hemos ensanchado derechos y libertades y hemos logrado acuerdos beneficiosos para la ciudadanía vasca. Así es como lo hemos demostrado con hechos, desde subidas en pensiones mínimas, en pensiones de viudedad hasta las no contributivas, hasta leyes como la ley de vivienda o la de memoria democrática o los impuestos que hemos puesto a la banca y a las grandes fortunas que no hubieran sido posibles sin el impulso, sin el empuje y sin el papel determinante de la izquierda soberanista. Ha habido muchos más avances y logros que hemos conquistado, pero precisamente hoy lo voy a remarcar. Por eso el Consejo de Ministros va a aprobar las ayudas que concede, que va a dar a las víctimas de la talidomida, esa enfermedad que supuso unas enfermedades terribles en una generación y que nosotros, Euskal Herria Bildu, nosotros conseguimos aumentar una dotación económica en más de 12 millones de euros para ayudar a estas personas. Por lo tanto, el 23 de julio tenemos el reto de volver a ser la primera fuerza en Guipúzcoa y dar continuidad al ciclo comenzado en las elecciones municipales y forales. Lo tenemos al alcance de la mano, está ahí, y no tenemos ninguna duda de que la ciudadanía guipuzcoana va a volver a responder de la misma manera y va a volver a apostar con determinación por la única fuerza progresista y abertzale con capacidad de condicionar y de redirigir las políticas públicas del Estado. El 23 de julio, como ya se hizo hace menos de un mes, tenemos que concentrar los votos progresistas y abertzales en Euskal Herria Bildu para tener más fuerza en Madrid. Estamos convencidas de que así va a ser, de que lo vamos a lograr, de riro e guingo dugu. Es que arricasco.